Mira, estas langostas están fresquecitas para la cena. Ajá. Bueno. Ok. Y por favor... Mira, la verdad es... Sí. Este... ¿Y por qué? Está echando desodorante que le huele mal. Aquí yo lavé todo. No huele feo, ¿sí? No, es una esencia para equilibrar las malas vibras para la cena de la noche. Ah... A ver, necesito que me ayudes a poner estas cosas, ¿sí, por favor? ¿Dónde? No, 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 no. Yo no voy a estar aquí poniendo nada para que la señora Antonia me corra. No, es que shui. Pues eso mismo, quiso hacer mi patrón y no, hombre, no sabe cómo le fue a Darling. No, 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 no. No, es solamente temporales durante la cena y así va a fluir la comunicación entre todos. Ah, la cena de Fernet. ¿Sí? Sí, algo así me dijo la señora Antonia. ¿Pero por qué va a ser aquí? No, no sé, yo soy novena en la empresa. Fernet me mandó, así que, bueno, yo le estoy ayudando porque lo del feng shui es colaboración. Ay, que a comedida les hubiera hecho su don chui a las pobrecitas langostas, mire, bien muertitas. Hola, Carmen, qué agradable sorpresa. Está haciendo su don chui, pero yo no tengo nada que ver. No he movido nada, ¿eh? Dígale a doña Antonia. Feng shui. Feng shui. Sí, es para la cena de la noche, pero quiero apurarme porque no quiero encontrarme a Antonia. Bueno, pues va a tener que acostumbrarse a verte porque ahora trabajas para la empresa, ¿no? Bueno, pues sí, pero a los malos tratos no me voy a acostumbrar. Es que es como si me chupara la energía. Este, ¿me ayudas? Sí, ¿a qué? Pues ya me dijeron que sabes un poco de feng shui. Ah, sí, pero no tienes idea cómo me fue aquella vez, ¿eh? No, esto está bien. Hay que cortar todo lo que sea esquinas, picos. Y hay que esconderlo para que no lo vea porque si no lo va a quitar. Ah, sí, no, no te preocupes. ¿Dónde lo ponen? Ah, esquina, aquí. Sí, sí. ¿Te parece? Perfecto. Ahí está, gracias. No, pues. Gracias, gracias. De nada. Gracias, este no está... Es que se me atoró el botón del saco. Ay, sí, este, traje este... Sí, no, 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 no soy yo. Ponlo en una esquina, por favor. Pero no tengo fuego. Este, no, por favor, no. ¿Tú traes? Sí. Había que prender. Sí, traigo. ¿Dónde lo ponemos? No, no sé. No, no, no. ¡La jungla! Me siento como la cieguita de la tele, no me la... Yo soy tu lazarillo. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya vamos a llegar, ¿eh? Ya, en esta ciudad siempre hay baches y agujeros y todo. ¿Quieres que sufra una acidez? Que estamos en el campo. Te voy a cruzar un río. Ya, ya, ya. Ya llegamos, ¿eh? Ajá. No vayas a abrir los ojos o te los pico. No, no. Ahora ábrelos y voltea. No podía permitir que la sirenita desapareciera para siempre. ¿Qué hora hiciste todo eso? Se ve... Te iba a decir que como antes, pero está más bonita que antes. ¿Cuándo lo hiciste? Pues en tiempos libres, me organizaba, cerraba el taller antes, venía para acá, pero no te podías decir porque no sabías si me iba a alcanzar el dinero ni el tiempo. Ay, está preciosa. Vamos a... Cuidado. Ay, cuidado con los baches porque ahora sí te puedes caer. Ay, no lo puedo creer. Hasta le cambiaste el techito. Sí. Te amo, Rafael. Yo también. No tienes una idea de cuánto te amo. Yo también. A mí le arreglan las tuberías, ¿eh? Por si tenés alguna duda, ya no se va a salir el agua por ningún lado. Entonces, ¿qué pasó, mi chula? ¿Lista para empezar o qué? Yo siempre estoy lista. Bueno, pues que gane la mejor, muchachas. Así es, la mejor. No te preocupes. Tus aullidos nada más los vamos a escuchar nosotros, ¿eh? O sea, no va a estar al aire ni vamos a grabar ni nada. Aullidos. No son aullidos, macho, ¿eh? Además, he mejorado bastante. Pero ¿sabes qué? Te agradezco, te agradezco porque era esta trampa para esta. Como resulta que voy a ir a comer con tu tío. Es una sorpresa, no sé dónde me va a llevar. Muy bien. Debes de cuidar a tu hermano, papá. Se necesitan el uno al otro. Sí, sí, creo que es momento de recuperar el tiempo perdido. Por cierto, conocí a mi sobrina. Está guapa la tal Cindy, pero yo la veo como muy encuerada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Nada más es lloro de emoción, papá, de felicidad por ti. Porque ahora tienes un hermano, una prima y una nueva familia. ¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a la estación de Siempre que se siente y se pega Radio Loba. ¡Au! Y esta noche tenemos un gran duelo de titanes. Bueno, ¿qué digo yo de titanes? Tenemos un gran duelo de grandes divas. Ni más ni menos que tenemos a la mismísima Flor del Norte. Aquí está la Flor del Norte. ¡Ay, sí, señor! Y a la no menos guapa, Amanda Bandida Mamita Chiquita. ¡Ay, sí! Esta noche, esta noche, ustedes, señores, serán los que van a decidir quién gane, porque vamos a estar recibiendo todos sus votos por medio del internet ese que andamos aquí conectados y transmitiendo en vivo para todos ustedes. Así que no se despeguen, mi gente. Seguimos en Radio Loba. Yo soy Mauricio Martínez. Sí sabes que estás perdida, ¿verdad? Porque es obvio que todo el mundo va a votar por mí. Y después de este showcito, tú, Flor del Norte, vas a quedar desaparecida. Y fíjame reírme. Corazón, con esa voz de trailer, embajada. ¿Ya qué crees? Ella se puso chistosita, como siempre. Muchachas, ya, muchachas, ya. Sí, así se va. Patrón, patrón, su amiga, su amiga, la Amanda Bandida se va a echar un duelo con la Flor del Norte. ¿Sí? Hola, Flora. A ver, papá, como no estoy entendiendo bien, ¿tienes una amiga llamada Amanda Bandida? ¿A poco te gusta ese estilo de música? Deja todo el estilo, todo lo demás. Para mí que esa Amanda Bandida era algo más que amiga de tu papá. No, no, esa mujer nunca, yo nunca fui su novio, yo no vi, no vi nada, no fue mi novia. Así que sigues vivo, papá. No sabía que tenías esos gustos y sus musicales. No, y está guapa. Lástima que está re loca. Pero usted ya debería buscarse una como más de su rodada, oiga. Va a tener que ser tu indiciocho. Ay, sí. O aunque sea una cuarenta y tantos, aunque ya no se cuesta el primer hermano. Flora, ya cállate, ¿no? Si no, vas a perder tu alinaldo. Bueno, me da mucho gusto ver que no eres el donotón, el siempre amargado. ¿Tienes los tiguitos? ¿Y oíste? Te quedas imaginado por andar de comunicativa. Ni de palas, me sé. Yo con esos dineritos le iba a comprar unas botas de pitón y una tejana y unos discos de música de banda. Ah, qué casualidad, porque en Navidad pensaba regalarte una bufanda, pero de boa, para que te ahorre. A ver, ya, deja de desquitarte con florlos. A ver, ya cuéntame, ¿desde cuándo te gusta esa música? ¿La escuchabas con tu mamá?